¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Entiendes que esto es más complicado, verdad Seth? Sí ¿Qué es? Es Will, dice que si lo encontramos, ¿qué le digo? Dile que no lo hemos encontrado Bueno Sí Sí 1500 We got the Shirts on ¿Qué está la policía? ¿Qué está la policía? ¡Guau! ¡Qué belleza! ¡Qué raro! ¡Rollos! Sí Es grandioso Pero bajo esas circunstancias Yeah, there's A bunch of them Stealing diesel ¿Cuánto crees que hace Rogers en un año? ¿Qué? Ni siquiera cerca ¿Más? Mucho más ¿Un millón? ¿Un millón? ¿Pregman y Peter Sullivan, señor? Las copias a esta hora fue todo un reto Bien, vamos a la presentación Ella es Sarah Robertson Como saben es oficial de riesgos en jefe Ramess Sash en dirección Y David Horn es uno de los consejeros internos Mucho de conocerlos Este es mi jefe de intercambios Will Everson y yo son Peter, Sullivan y Seth Bregman Trabajan en el departamento de riesgos ¿Dónde está Eric Day? A todos ¿Quién está en el departamento de riesgos? A partir de ahora son Peter Y nuestro analista junior César No, it's not too far from Mezcala Por favor, solo pasalos Gracias We have near where the bridge is washed out Aparentemente Eric tenía tiempo trabajando en esto Pero no tuvo tiempo de terminar Esta mañana salir del edificio Le dio el programa a Peter Y le pidió que lo viera Peter lo hizo Puso algunas cosas que...